Decenas de trabajadores despedidos por Coca-Cola han denunciado este jueves el desmantelamiento de la planta que la multinacional posee en Fuenlabrada con el fin de evitar readmitir a los empleados afectados por el ERE. Los trabajadores reunidos en los aledaños de la fábrica han sido emplazados a abandonar el lugar de la protesta después de que a primera hora de la mañana se haya cortado todo el acceso a la calle donde se encuentra la planta en el polígono de la localidad madrileña. Los trabajadores que llevan más de un año acudiendo a la fábrica para hacer pública su protesta reivindican el cumplimiento de la sentencia que declaró nulos los 821 despidos de Coca-Cola. Teníamos que estar ya readmitidos en esta empresa, no nos pagan los salarios, ni nos pagan el desempleo ni los salarios desde el mes de noviembre, del primero de noviembre. Pasaban las 10 de la mañana cuando se han acercado los primeros vehículos que según denuncian los empleados son los que van a comenzar a llevarse parte del mobiliario de la planta, un hecho que ha provocado un enfrentamiento entre algunos de los trabajadores y la policía. Lo que está haciendo la empresa, que es lo que creemos que van a entrar furgonetas y dicen los compañeros que hay camiones también por ahí apostados que van a entrar y a desmantelar para que el juez no tenga, para que no tengamos salida y no nos puedan readmitir. El segundo momento, tenso de la mañana, se ha vivido cuando la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Puebla Brada, Teresa Fernández de Izquierda Unida, ha llegado al lugar y ha intentado acceder a las inmediaciones de la fábrica. Está la policía custodiando la ilegalidad del reconocimiento de estos trabajadores ante una sentencia judicial. Entonces están a las órdenes de la Coca-Cola, en vez de los trabajadores que han ganado una sentencia. La Edil ha elogiado la dignidad de los trabajadores que llevan defendiendo su puesto de trabajo un año. Desde Comisiones Obreras se ha señalado que el objetivo de la multinacional es desmantelar la embotelladora para justificar ante la justicia que la fábrica no se puede reabrir porque no está operativa, al tiempo que se trata de una multinacional que sigue teniendo beneficios económicos.